bueno estamos con para mí un placer volver a hablar con vos me pone muy contento cada vez que me entero de que capanga vuelve a la ciudad porque es una es una de las bandas muy queridas por por rosario me parece que ustedes lo saben así este michael de capanga bienvenido a rosario bienvenido a déjà vu cómo estás como le va caballero todo bien todo bien todo bien como te decía son una banda muy esperada en rosario y sacaba me había puesto a pensar y ustedes son una de las bandas que todo el mundo quiere ver viste que le cae bien a todo el mundo capanga viste no es que viste no está esa rivalidad redondo soda viste ese tipo de boludeces que tiene la gente a veces en la cabeza capanga la ve todo el mundo todo el mundo quiere ver capanga nadie se perdió alguna vez un show de capanga como lo sienten ustedes a eso y la verdad que es un privilegio porque nosotros somos una banda de la school que venimos de la época donde estaba bien centralizado el rock viste o el rock con la cumbia o el punk o el heavy metal o el pop y nosotros como que ayudamos un poco a romper esos prejuicios así que la verdad que nos sentimos afortunados y orgullosos en un punto de ser parte de esta movida de que hoy es tan natural casi no ya esos estereotipos me parece que no existe más existen los los estilísticos por decirlo de alguna manera musicalmente pero después cada uno ve y escucha lo que le gusta y ya así que la verdad que es súper feliz de que nos pase después de tantos años no también tienen película videoclips de lo que se te ocurra música en vivo de todo tipo hicieron cuarteto hicieron metal hicieron lo que le falta un oscar lo que usted de nada más se dieron todos los gustos y ahora estamos con estamos haciendo un libro que obviamente va a ser editado en formato ebook y después estábamos pensando también en un punto que por eso se atrasó la edición de lo del libro de hacerlo en formato de audiolibro también viste que tenés audiolibro para asesinar para para correr para hay un montón entonces nos pareció interesante quizás esto todavía no lo arrancamos no si está el libro hecho pero quizás contarlo en primera persona contarlo por nosotros un artículo cada uno una especie algo bueno claro exactamente pero en formato de ebook o audiolibro bien bien me gusta han pasado por todas las generaciones creo no desde el cassette si no recuerdo mal hasta ahora lo digital como como transcurre en esto cuando salía antes yo me acuerdo que uno esperaba el disco y iba a la disquería y compraba el disco y quería llegar a la casa a sacar el cero fan ver el librito viste y todo ese tipo de mambo todo el protocolo de poner el ritual de poner el cd escucharlo viste ahora es todo como mucho más después sale de a tema bueno este tema y el mes que viene sale otro tema cómo se cómo se adaptaron a toda esta movida a mí me pasa algo bastante particular con respecto a los formatos sí entiendo que cambió la manera de escuchar música en general no solamente de las generaciones más jóvenes nuestra generación también cambió la manera de escuchar música si bien normalmente vos seguís escuchando un disco entero viste y que eso pero también la inmediatez que tiene que ver con lo que vivimos hoy en día y ahí hay una dicotomía viste como decir la inmediatez y que el single y el simple es más viejo que me abuela los beatles es como que se recuperó esa parte de inmediatez que necesitaba antes de sacar el long play o la duración ahora lo tenés así después con respecto a los formatos y lo que vos decís quizás yo extraño un poco eso de agarrar el libro y fijarte dónde fue grabado quién lo masterizó pero también la realidad es que vos lo googleas y lo tenés también o sea uno a veces te da por quejarse este supongo que las plataformas como spotify diesel y qué sé yo el próximo premium que van a sacar este hasta donde tengo entendido va a venir con los datos incluso este seguramente con autorización del artista vos puedas subir canciones y mezclarlas vos mismo sacarle la viola y ponerlo digo pero con respecto a la información está lo que pasa es que uno a veces se pone no a mí me gustaba como es pero bueno todo todo va a cambiar el tema es adaptarse y es todo helado viste algunos serán chocolate otro vainilla pero todo helado qué buena metáfora qué buena metáfora michael 25 años en capa en capanga y 25 años en pandemia cómo se festejaron esos 25 años en pandemia cómo lo tuvieron que reformular porque nadie se lo esperaba y tuvimos que guardarnos todos este a hacer streaming y empezar a usar este tipo de plataformas como el zoom este cómo tuvieron que cómo les pegó a ustedes calculo que esto lo venían diagramando hace años no 25 años no se cumple en todos los días al frente de una banda y estar ahí arriba como es capanga y tener que reformular todo un festejo por culpa de una pandemia o sea culpa ajena encima y un cuarto ciclo más allá de ese importante o un 25 como decimos mirá la realidad desde que empezó la pandemia fuimos por todos los formatos o sea hicimos streaming el primero que hicimos desde el malvila argentina después hicimos un streaming en el podcast en rock digital desde el lunapark en el cual fue la primera vez que me preguntaron un periodista me preguntó me dice che y no fue raro entrar al lunapark y salir a tocar y que no haya nadie y me salió una respuesta sincera que se mirá raro hubiera sido que haya gente porque ya cerrar hace como no sé cuántos meses sin ver personas después hicimos autoshow por ejemplo en la fiesta de la flor que casualmente tocamos hace dos días pero de forma presencial 7.200 personas bogeando viste también muy extraño de repente que sucede eso y teníamos los 25 años nosotros lo que suponíamos o lo que estaban nuestros planes era presentar un disco nuevo en el lunapark y aprovechar y festejar los 25 años como lo hicimos en los 20 años con motor música bueno con el tema de la pandemia realmente lo del disco lo dejamos para más adelante porque la verdad que a nivel compositivo no faltaba mucho para terminarlo pero no nos podíamos hablar mucho con el tema viste de todo el bombardeo mediático y de todo lo que se hablaba entonces decidimos posponerlo y dejarlo un poco más para adelante en cuanto se empezó a poder tocar nos concentramos en eso por una necesidad artística por una necesidad psicológica y en un punto por una necesidad económica también por el staff que trabaja con nosotros así que nos dedicamos a hacer auto show shows con burbuja con jabón con molestia de todo lo que hay para hacer pero si en un momento dijimos mira los 25 años van igual o sea de qué manera bueno si no lo hacemos en un lugar en particular vamos a hacer todo este año en pandemia todos los shows que sean van a ser la celebración de nuestros 25 años hasta ahora pudimos hacerlo en varios lugares de hecho la semana pasada lo hicimos en el teatro Broadway en la calle corriente una función sold out ya con las nuevas con los nuevos aforos que era al 100% de los teatros y bueno y ahora salir a hacerlo por todo el hermoso país que tenemos que eran las ganas nos viste los carcomías de hacerlo con todo el público de todo el país celebrar los 25 años no importa en qué lugar si es chico, si es grande sino que la celebración esté igual te dejo un ratito en pandemia te dejo por lo menos en el 2020 y te llevo a lo personal cómo lo viviste, cómo la pasaste porque nadie la pasó del todo bien mucha gente ha perdido familiares amigos, gente conocida, allegados y demás y otros además de todo eso también han perdido laburo han tenido que hacer malabares para poder comer y mantener a la familia cómo la viviste vos, cómo la vivió la banda mira, la verdad yo te tengo que ser sincero yo me siento un privilegiado o sea, pude afrontar la pandemia y estar en mi casa y no privarme de nada sí, lo que vos decís hay muchísima gente que perdió el trabajo muchísimos negocios y viste cuando decís empresas no, bares kioscos cualquier cosa ya se ha cerrado colegas que tengo bandas que no han no han podido superar la pandemia que directamente tuvieron que dejar de tocar porque se tuvieron que dedicar cada uno viste a parar la olla básicamente y la verdad que lo vivimos con mucha tristeza viendo todo lo que sucedía por suerte bueno, lo que te decía me siento un tipo privilegiado y aparte tengo la música encima que me ayuda a hablar un poco de toda la situación pero la verdad que fue un momento muy triste también lo que vos decías de muchas que fue o sea, particularmente a mí me pasó también de perder amigos viste, no sé del estudio del Parral que es un estudio súper conocido acá cerca de ahí de Federico de la Croce de Ayssen del teatro de Colegiales y perder a Ariel que es el fundador y el ingeniero increíble también por esto del COVID de hecho yo hace un mes estuve internado 12 días y casi me ha quedado también este, con respirador y qué sé yo no con respirador con el con el con el con el la verdad que es un momento que nadie claro, exactamente es un momento que nadie se esperaba viste ni en la peor película de de Netflix no lo hubiera imaginado pero bueno sucedió y y parece que finalmente la pesadilla esta se va acabando obviamente como todos no sé qué te pasará a vos pero todos tenemos la duda yo no te digo soy terraplanista ni nada ni antivacunas pero también como muy sospechoso viste que apreten un botón y que no haya más pandemia entiendo que también la economía se tendría que reactivar a como sea como de lugar y que también se avanza con la vacunación pero la verdad que a nivel global es bastante extraño todo lo que sucedió más allá de que la enfermedad existe sí sí como dice Varasi raro este pero raro sí tal cual este pero el margen de eso sí la verdad que no lo esperaba nadie cinco vacunas diferentes todas en fase de experimentación todavía porque nadie tiene una certeza de lo que hace en mediano y a largo plazo nos estamos vacunando con algo que no sabemos si nos convertimos en zombie de acá cinco años o si nos cagamos muriendo todas de acá de acá un año te sale uno de estos ponerle acá claro una cosa así pero bueno viste dentro de todo hay que tratar de seguir cuidándose y y hacerlo mejor no solamente para uno sino que me parece que esto lo que nos enseñó es que también hay que empezar a pensar un poco en el prójimo en que si uno se cuida también cuida al otro y a nosotros por ahí eso nos hacía un poquito de falta el argentino estaba como muy individualista últimamente tal cual yo comparto 100% lo que decís y ojalá que sirva porque viste también como es la idiosincrasia nuestra no voy a caer en la trampa de decir como es nuestro país o como somos los argentinos vamos a hablar de la idiosincrasia del ser pensante medio a veces nos olvidamos rápido cuando pasan las cosas lamentablemente ojalá que todo esto sirva para lo que vos decís por lo menos a mí me sirvió o en mi entorno yo veo que hay como una necesidad ya no te digo que hay una necesidad de ser empático y eso está bueno que suceda ojalá bueno se propague como se propague el perdón y se propague somos somos muy solidarios solidarios cuando pasa algo somos pero me parece nos faltaba esa cuota de empatía para completar un todo en un 100% me parece una delta empática una empatía delta viste que se rumorea que en Córdoba está dando vuelta ya en la calle así que bueno veremos ojalá que no ojalá que no nos tengamos que volver para atrás yo fui delta y yo contagie a 12 personas o sea y son todos delta bueno raro dejémoslo ahí por eso dejémoslo ahí porque nos vamos no la podemos subir no porque si no caes en la política claro viste no da me parece que no es nada nuevo no es nada que nos sorprendamos lamentablemente lo podemos seguir hablando fuera de Zoom si querés pero vamos a dedicarnos a la fecha en Rosario que es lo que la gente me parece quiere saber y que tiene ganas de festejar ahí nos tenemos nos tenemos que contagiar de alegría sí 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 bueno hay un tema de muardo no sé si lo conocés al cantante español que se llama contagiate que habla un poco sobre el coronavirus y de contagiarte de buena onda y de buena energía y demás así que me pareció muy copado sacarlo en época de pandemia un tema un tema así y ustedes contagian un poco de eso viste porque uno va uno va a alegrarse el día vos sabés que la última vez que yo fui a verlos a ustedes había tenido un día del orto loco malo viste esos días que vos decís para qué me levanté y capanga tiene ese poder de cambiarte la onda estés como estés mirá qué lindo piropo la verdad que mirá sabés que a nosotros te voy a ser sincero con la cosa a nosotros nos pasa lo mismo o sea a veces yo creo que nosotros estamos hace 25 años que seguimos tocando y nos soportamos justamente porque respetamos mucho a capanga y capanga como si fuera un ente como si fuera algo superior a nosotros porque a nosotros nos pasa también que a veces tenemos días horripilantes y llegamos a la hora de tocar y nos subimos al escenario y es una sonrisa y nos miramos o incluso hasta podemos estar entre nosotros quizás en un no buen día de tener alguna diferencia y subimos al escenario y eso nos cambia la energía automáticamente me parece que es el poder de la música que bueno es un lenguaje universal y como todo lenguaje tiene eso de contagiar de si es algo que va para adelante y bueno te lo va a contagiar y a nosotros nos sucede eso también lo notamos en la gente muchas veces nos lo dicen para nosotros es el piropo máximo si le puedas cambiar el día a alguien o arrancarle una sonrisa en un momento de desidia es genial o sea y después lo otro qué sé yo cuánta gente trabaja de lo que le gusta hola no mucha es un privilegio hoy total total entonces mirá lo que decís es gracia no es nada nos metemos nos metemos en este 16 nos metemos en esta fecha en la ciudad de Rosario con qué se encuentra el rosarino que tiene abstinencia de capanga hace un año y medio mirá se va a encontrar con todo lo que estuvimos ensayando para justamente cuando podamos salir a tocar tenemos un show completamente nuevo rescatando canciones viejas adelantando cosas adelantando un poco mezclando dos formatos tenemos un formato que es eléctrico que se llama íntimo que uno cuando dice íntimo dice ah acústico no es un eléctrico un falso eléctrico un eléctrico en cubierto que nosotros diseñamos cuando los aforos eran más chicos y eran lugares donde la gente se sentaba en burbuja descubrimos que nosotros salíamos con la banda con toda la potencia y la gente estaba sentada entonces diseñamos otro tipo de show que es eléctrico con guitarra lística con medios de batería y todo pero es más café con ser yo tengo un iPad y paro pendido y tenemos ese formato que nos funcionó muy bien de hecho lo estrenamos en Neuquén hace dos semanas en tres funciones soldados y nos pasó que empezamos a tocar en vivo y empezamos como hacemos nosotros mezclamos todos somos medio una sala de fruta empezamos a mezclar estos dos espectáculos entonces se van a encontrar con varias sorpresas porque es el espectáculo eléctrico más algunas cosas que tenemos del íntimo y la vamos a pasar súper seguro cuando dijiste íntimo me quedé pensando en el acústico que habían traído en ese formato totalmente diferente donde se vio espectáculo exactamente se vio un capanga totalmente diferente con la gente sentada por acá fue en el teatro y la gente que se agarraba viste como diciendo quiero saltar dale loco pero respetó y entendió el formato de la banda viste tienen un público que les da bola loco la verdad que está bueno eso sí sí viste la verdad y fuimos precursores en hacer espectáculos con gente tendría que haber ocurrido no sé por qué y repartir barbijo bueno piensa en la próxima por ahí máscara máscara de oxígeno viste alguna otra cosa porque viste que hay otra pandemia más que viene capanga nostradamus nostracapanga sí 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 el próximo el próximo el próximo sí 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 el próximo me traje de astronauta tal cual tal cual tal cual Michael antes de agradecerte invitame a la gente de rosario alrededores a este show de capanga en la ciudad rosario los invito a que veamos el mejor show que podamos dar de la historia nosotros necesitamos ese reencuentro con ustedes nosotros con ustedes ustedes con nosotros rosario capanga está yendo para allá Michael muchas gracias un placer volver a hablar con vos seguramente nos vamos a estar viendo en el show dale te esperamos en el show abrazo grande a un abrazo chau 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 chau